Hola, bienvenidos a tu canal informativo. Fiscal Pérez solicita que audiencia contra Keiko Fujimori no sea presencial. Integrante del equipo especial Lava Jato, alegó que realizar una sesión en dicha modalidad ocasionaría que los simpatizantes de la lideresa de Fuerza Popular se amotinen en los exteriores del sede judicial. El fiscal Domingo Pérez solicitó al juez del cuarto juzgado de investigación preparatoria de audiencia de prisión preventiva contra Keiko Fujimori que se realice este lunes y no se desarrolle de manera presencial, como lo solicitó la investigada por los lavados de activos. Llevar a cabo la audiencia de revocatoria de compadecencia con restricciones a prisión preventiva fijada para el día de fecha a las 15 horas de manera presencial conllevaría a que los exteriores del local de juzgado se presente esa pluralidad importante de sujetos vinculados al partido político Fuerza Popular y a la acusada Keiko Fujimori Guchi. Esta es la información de último momento, conmigo hasta un siguiente video informativo. ¡Gracias! ¡Gracias!